Dice, ¿alguna vez has recibido un golpe en tus partes bajas? Cuenta la historia de cómo fue que se siente, ¿duele? Si me han golpeado alguna vez, sí, marica. Uy, parce, ustedes creen que a las mujeres no les duele cuando les pegan en la totona, pero, marica, sí duele. Y hay exactamente un punto de la totona que duele. O sea, digamos, esta es la totona, este es el monte de Venus, ¿cierto? Esta es como la frente de la totona. Parce, que te peguen como en el huesito. Ay, marica. O sea, yo no sé si es igual al dolor de los hombres, creo que no, porque yo creo que cuando les pegan a ustedes en las bolitas, a ustedes les dan ganas hasta de ir a cagar, güey. Pero no. O sea, parce, pero sí duele, sí duele. Se siente como un corrientazo en toda la cadera. Ay, parce, yo no me acuerdo que fue jugando con mi hermana. Estaba jugando con mi hermana y... Estaba jugando con mi hermana y creo que sí, no sé por qué, creo que me mandó un rodillazo. Me mandó un rodillazo en toda la frente de la totona, marica. Ay, casi me pongo a llorar. Sí duele. Una vez, como pasó, que se siente exactamente... Sí, a mí me han dado. Le di yo a Aitor y Aitor me dio a mí. Y le dolió a él y me dolió a mí. Es que a veces tengo yo la mano un poco suelta y la pierna un poco suelta y soy yo como muy juguetona, entonces. Y estoy todo el día con estas zarpas, que son mías. Estoy todo el día pinchándole a Aitor, así, pa, pa, pa. Pues un día cogí y me dio un rodillazo y dolió. Merecidísimo. A ver... Sí, me ha pasado. Me he clavado una papelera. Duele. Qué rando. En fin. Pues mira, iba saludando a un colega que bajaba con el coche y no me había visto y no vi la papelera y de... ¡Bam! Ya está. Esa es la historia. Todo bien. ¡Gracias!